...de estos primeros 45 minutos. A los 11 minutos, qué bien que va a hacer la pausa. El delantero lo busca a Franchino, que llega desde atrás. Se vio obligado, Fones Mori, se vio obligado el delantero a llegar hasta el fondo, levantar la vista, la pelota no llega de casualidad. Gracias por ver el video.